Ay, osito señor, que hay fiesta con Api, Raimi, Punchapi Y tanto que me pedían, Víctor Guapi ha llegado A ver, tú que con Api, con Api, con Api, Caparispa, Caparispa Carajosta, tú que con Api, con Api El brillante del ritmo Ni un callata, ni un callata Amapandarengui Cachemí Coruna Fernando Ivo Haga la entera de ese rondichito, hermano Para que sepan y respeten lo que hacemos Ima, ima, cálta chumana, cálta chumana, cálta chumana, mami Oye, walmiku Tupangi, tupangi, kai fiesta, poncha lapis, bispasiña Watakija pishamuni, watakija pichayangi Kaguantupa sayuyashpa, kantari kushapensaspa Watakija pishamuni, watakija pichayangi Kaguantupa sayuyashpa, kantari kushapensaspa Kayangichu, kuyangichu, nyuka suma guarmikuja Kabakkuya yujarista, kabakladitu shamuni Kuyangichu, kayangichu, nyuka suma guarmikuja Kabakkuya yujarista, kabakladitu shamuni Kaguantupa sayuyashpa, kantari kushapensaspa Kabakkuya yujarista, kabakladitu shamuni Kuyangichu, 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 nyuka suma guarmikuja Yakispa kajakinguija, amarazuta kichupi Amarasuta kushapi Kuyangichu, kuyangichu, nyuka suma guarmikuja Amarasuta kichupi, amarazuta kushapi Ikuna, Mirikusa, Himalaya, Bailan, Bichu, Tuzungichi Tanto brillante carnaval, tanto rejabal Y como se bailan mis machis De Colta, Cajabamba, Bunin, Cebadas, Licto, Flores, Cacha Makin, Kuna, Hawama, Hawama, Hawama Como no mis amigos de la costa ecuatoriana Guayaquil, Machala, San Helena Santo Domingo, Milagro Bailero más, bailero más Kama na kuya shaniki, kama na jagu shaniki Kosteñita, Baisanita, Suyakumi, Chabakumi Kama na kuya shaniki, kama na jagu shaniki Kosteñita, Baisanita, Suyakumi, Chabakumi Kama na jagu shaniki, kama na jagu shaniki Kama na jagu shaniki, kama na jagu shaniki Kauzaila pemi ubiani, kauzaila pemi matxani Nyuka kautza inyarizpa, nyuka jaktita samuspa Kauzaila pemi ubiani, kautza inyarizpa, nyuka jaktita samuspa Pangoreña, suhaguami, priomambeña, sumasisa Mamama, colerangi, nyami, nyami, macharini Pangoreña, suhaguami, priomambeña, sumasisa Mamama, colerangi, nyami, nyami, macharini Pugiaini, macharini, fiesta purga cascamanta Amigos, amigas, baila conmigo Piquitos corales, maritas morales Alasidawalmi, bukjaridani Kule sa churingi, janku sa churingi Kule sa nispaka, shamu yukaladu Ganchi ni tunkani, buena musutani Solteli tunkani, pita na manchani Ganchi ni tunkani, buena musutani Solteli tunkani, pita na manchani Bailangi, bailangi, wa miku, bailangi ¡Que se va el carnaval del brillante! ¡Así! ¡Así! ¡Cállate! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Si! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, para el alabolo! Ya baje